Cuando llegarás, te queda lo mío, la suerte va a tocarle, y de a poco vamos a sumar, te queda lo mío, la plata va a llegarle. De nuevo arranco, que me acompañe mi santo, haciendo mucho pero a poco comentando, paciencia al tiempo, beso al rosario, si disfruta más el juego cuando no se parla tanto. De a poco haciendo, creciendo los niveles, esperando que me llegue, la fama no es placere, último y yo pa' mi madre, lo te veré, una morana que es modelo, el quise madre de los nenes. A paso lento lo que mi madre aconseja, los locos no son locos si no alcanzan pa' la cena, está llegando, sé que en mi momento llegue, bendiciones y años nuevos, dejen la envidia que queman, no tiren en directa más que que tiren de frente a la mierda, las traiciones y muerte a los presidentes. Mejor clave en la mirada, que los ojos nunca mienten, que en un par de segundos se delata lo que sienten, tengo un sueño como Luther King, pero los que tienen no los que estén en ti, igual no los derechos y a ponerle fin, a la manada de crementos que se crean king, sin freno pa' adelante voy. Oye, sincero y con la mente en hoy, eh, dale, vamos a fuego que sabes que estoy, y no paro porque la meta es tener el proy. Si no, si no, si no, si no. Si no, si no. Pa' nosotros me dame mirada pa'l frente, no soy un cobarde, yo te mando pa' delante sin importar lo que pase, esta vida no se hizo pa' cobar. Hacer los caminos, llené mi sombra, confío Yo no olvido, yo no confío He pasado momentos fríos con los míos Desde chico quemando pino Yo sé que a veces es una bojita Pero no preciso lo que tú precisas Atención, atención Todos prestando atención, medición No quiero que los míos sean perdedores Pensando como ganadores Que dejo generan millones Generan millones En un momento, llegarás Ey, 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 ey La suerte va a tocar Ey, 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 ey Vamos a sumar Hacer los míos, la trato va a llegar No tienen en directa más que tiran de frente A la mierda, a las traiciones y muerte a los presidentes Mejor clave en la mirada que los ojos nunca amienten Que en un par de segundos se delata lo que sienten Tengo un sueño como Luther King Pero lo que tiene, no lo que está en ti Igual no lo derecho y a ponerle fin A la manada de excrementos que se crean King En mi momento, llegarás Se queda lo mío La suerte va a tocarle Y de a poco vamos a sumar Se queda lo mío La plata va a llegarle Mi atención es Llegará Se queda lo mío No quiero que los míos sean perdedores No quiero que los míos sean perdedores No quiero que los míos sean perdedores Si muchas horas me anan